Ya se ve mi amor, hay amor en el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Aquella canción, mis ojos se ven friando Se ven friando porque hace tiempo estaba esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Una más, para el amigo de Sueño Maña Radio Feroz y las más perronas Ya se ve mi amor, hay amor en el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Aquella canción, mis ojos se ven friando Se ven friando porque hace tiempo estaba esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que bonito, que bonito Por el sabor Nos distingue Tamitas y caballeros, ahora viene para ustedes Es el paso, el paso con sentidos Roddy Robles ¿Cómo se mueve ese Roddy y el chino? ¿Cómo se mueve ese Roddy y el chino? ¿Cómo se mueve? ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal!